El 15 de mayo vivimos un día inolvidable para tránsito. Nos visitó el ministro de Educación de la provincia, Walter Graovac, que junto a nuestra intendente, Elisa Belén Carrizo, inauguraron obras en tres establecimientos escolares. En el marco del programa Aurora, el aula y batería de baños en la escuela de nivel primario Ricardo Gutiérrez. Nosotros esta aula la usamos para formar extendida y recuperar este espacio, ver hoy estas aulas iluminadas, con nuevos pisos. Agradezco principalmente a la señora intendente, que ella fue la que gestionó, a través de ella tenemos estos espacios. Es una realidad, un logro extraordinario. Sala para niños de tres años en el Jardín de Infantes Ricardo Gutiérrez. Muy contenta, muy feliz. Abrió la puerta de la sala y vio el salón grande, no imaginó que teníamos ese salón. Un agradecimiento muy grande al ministro de Educación que vino a vernos, a la señora intendenta, Elisa Carrizo, que hizo posible este sueño, porque fue toda su gestión, principalmente a los padres, que nos confían sus niños. Un Zoom en el Jardín de Infantes de Villa del Tránsito y algo que todos estábamos esperando. La designación del nombre de este jardín como Santo José Gabriel Brochero. Agradezco la verdad que muchísimo a la municipalidad, porque es una de las promotoras que se movió para que esto se lograra, y a la comunidad que siempre está apoyando la institución educativa. Y bueno, alguien tan reconocido como Cura Brochero, que mi jardín se llame así, es una felicidad inmensa. En tránsito, la educación no es una opción de gobierno, es una obligación. Necesito agradecer públicamente a toda la comunidad educativa, y como seguimos apostando a la educación, queremos anunciar que en dos meses comienza la obra del edificio propio del secundario público PROA. Por eso decimos gracias a toda la comunidad educativa. Decimos, ¡vamos juntos! ¡Gracias!